En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para inspirarte o ayudarte a decidir cual comprar. Selección de Abril de Mejor Ventilador de Pared. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5. Casa Fan Ventilador Greyhound W45FB para montaje en la pared 304.523. Negro. Su precio orientativo es de 79 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.8 sobre 5 puntos. Top 4. Turbionaire Mio 100 YSV Doble Extractor de Baño 100 milímetros. Blanco. Extracción. Ventilación estándar. Para baño. Cotillo. Motor con rodamientos de bola. Válvula de no retorno protección y PX4. Su precio orientativo es de 37 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.7 sobre 5 puntos. Top 3. Orbegozo CL04105B Ventilador de techo con luz. 50 W de potencia. Diámetro de 105 centímetros. 4 palas reversibles y 3 velocidades. Su precio orientativo es de 47 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 2. Orbegozo WF0245 Ventilador de pared con mando a distancia. Tres modos de funcionamiento normal. Nature Sleep. 45 centímetros de diámetro. Tres velocidades. Cabezal incline a val y 55 W de potencia. Su precio orientativo es de 37 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.4 sobre 5 puntos. Top 1. Orbegozo WF0242 Ventilador de pared. 40 W. Tres velocidades. Blanco. Su precio orientativo es de 39 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Sociales withdrawns. Où se refier. Sociales para estar especializada. Sociales también. Sociales tú 123 wie rated scene. Sociales forzow 25 pues consumo en el. Sociales Kazuya 2 termo aumentado. Sociales evidencias comunesulture. Sociales para estar的时候. Gracias.